En estos vivos Gustavo te voy a ir diciendo, vos también te voy a estar informando Vamos a empezar a hablar también un poco de las bandas Vamos a contar historias de bandas Ya sea bandas under, bandas conocidas y demás Y hoy le toca a los amigos de Mendigando Ahí están los amigos de Mendigando Voy a ir mostrándote unas cuantas imágenes ilustrativas Banda que hace poco ganó el concurso de bandas under De Cruel Rock, la cuarta temporada Ya saben, nosotros tenemos un canal alternativo Cruel Rock Under Donde hacemos un concurso Y los amigos de Mendigando ganaron esta última Contienda Esta última temporada, así es Así que vamos a hablar, vamos a contar un poco la historia De los muchachos, yo les voy a contar No sé por qué hablo en plural, yo les voy a contar Porque nadie más la sabe Solo ellos y yo Bueno, ellos y tal vez algunos que siguen a la banda Mendigando, banda que se fundó en el año 2006 Formada por el señor Rodri Lepore El muchacho que están viendo en pantalla Toca la guitarra, canta también Él inició su bandita ¿No? Empezó a llamar muchos músicos De Avellaneda Son muchachos de Avellaneda Como toda banda primeriza ¿No? O sea, nueva Fue cambiando de integrante Inestabilidad Lo que suele pasar Ir buscando un poco eso ¿No? Claro, los primeros años de inestabilidad Pero bueno, eventualmente En ese mismo año Noviembre del 2006 Con esos músicos Llegó a tocar en el Blues Special Acá tenemos una pequeña Una foto Sacada con un celular de esa época Seguramente Y tal vez del 2006 Que ahora ha sido con un Nokia C3 Tocaron en el Blues Special Algo que mencionaron los muchachos de este lugar Acá lo vamos a ver Este Es un bar de la boca Ah, mirá En el que supuestamente En el 96 Entraron a la zapa Robert Plant Y Jimmy Page Ajá Esa es la El mito Claro, con un armoniquista En el año 96 En el año 96 Cuando ellos vinieron a tocar acá Robert Plant Y Jimmy Page Entraron a tocar A este Blues Special Hubo un recital Acá en la Argentina En el que vinieron estos dos muchachos Como chequeaste el dato Yo lo chequeé al dato Estuvieron acá tocando Nada Ese es un datito De color Digamos, ¿no? Dato de color Como dice un colega Primera tocada entonces ¿No? Fueron ahí Y tocaron La banda fue recorriendo El circuito Under ¿No? En la capital Zona Sur Son de Avellaneda Recordemos Durante un buen par de años Hasta que finalmente En el 2010 Nace la primera formación estable De Mendigando Formada por Rodrigo O Rodri En voz principal Y guitarra rítmica Con su Telecaster Con su Telecaster Tiene otra guitarra De todas maneras No, bueno Pero ahí está con la Telecaster Como que ya te va marcando Muy rock and roll Por eso ya te va marcando Un poco la cancha Sí, después vamos a escuchar Un par de canciones Juan Galante En primera guitarra Sí, en primera guitarra principal Con su Piluso Con su Piluso Tiene un look Totalmente distinto Cambiado este muchacho Actualmente Ya te lo voy a mostrar bien Mauro Durán En el bajo Ahí bien concentrado Un Rickenbacker Bocha Rondán En la batería Disfrutando Pegando los parches Esa sonrisa Lo dice todo Parecido a Messi ¿No? ¿Puede ser? No, no lo veo Por la napia Digo Y Maru Mendiondo Que en este momento La vemos tocando la guitarra Pero También una Telecaster Que tal vez sea La misma Telecaster Tal vez sea la misma Telecaster De la banda De Rodri Sí, pero Originalmente inició Encargándose solamente De la parte visual De la banda Ah, mirá Ahí tenés Esa fue la formación inicial Ese mismo año Tiene la posibilidad De publicar Su primer disco Este es el primer disco Que en realidad Es un ensayo grabado Pero bueno Con un poquito Con un poquito De calidad sonora Que le permitió Mostrar un poco Las canciones que tienen El álbum se llama El Gran Banquete Ahí lo ves al título Los muchachos No lo tienen publicado En las redes sociales Lamentablemente En ningún En ningún formato No está en Youtube No está en Spotify Efectivamente No está en ninguna plataforma Pero hay algunos temas sueltos De este disco Como por ejemplo Un tema que se llama El Hombre Gris Ah, mirá El Hombre Gris Sí, lo voy a poner un ratito Nada más No, no No quiero No quiero abusar Ahí está, mira Justo lo tenía ahí Ya seleccionado Nos vamos a escucharlo Un poquitito Que por lo que entendí Parece que está basado Un poco en este ¿Cómo se llama? El Hombre del Tráfico Benjamín Solari Parravicini ¿Te acordás? Este muchacho Que hizo Estas ilustraciones Que hacía Como predicciones Hace muchos años Ah, mirá Escuchá Escuchame un poquito De Mendigando Este es el primer disco En febrero del 2012 El grupo realiza Una serie de presentaciones Llegando a forma parte Del homenaje a Papo Se realizó en el Club Villaluján Ahí está, mirá Un montón de gente Tuvieron la posibilidad De tocar ahí Un montón de gente En el homenaje Del Club Villaluján Donde compartieron el escenario Con Alejandro Medina Chizo Y Tete Larrenga Orcas Y el Tri de México También tocó En esa oportunidad Tuvieron la posibilidad De tocar ante 16.000 personas Y en esa Hay otra foto Del mismo lugar ahí Tocaban muy contentos Ah, mirá Ahora tiene ahí Una SG este muchacho La Telecaster La Telecaster, claro Genial El Piluso ahí también Siempre presente En este mismo año Tocaron en un Festival Solidario Organizado por Independiente Por el Club Independiente Independiente Mirá Maratea ¿Quién te conoce? Son justamente Avellaneda Ya los muchachos Claro Participaban Por lo que leí En aquel momento En aquel momento Ya hacían eventos A favor En beneficio Independiente Todavía no lo salvas Mirá que buen equipo El del bajo El Winston Ahí presente Industria Argentina Y el Piluso Infaltable Ahí con la SG En el 2012 En el 2012 La banda publica Su segundo disco Titulado La ciudad De los corazones Sin sangre Otro disco Que no tienen publicado En las plataformas Tampoco de streaming Ni tampoco en YouTube El arte es una Buenos Aires Desabastada Una Buenos Aires desabastada De hecho lo tenían En la escenografía Mientras hicieron una gira Presentando este disco Llevaban un obelisco Que se caía Que se derrumbaba Después lo derrumbaron Cuando dejaron De presentarlo al disco Escuchemos Y nadie lo entiende Un poquito nomás Tienen un estilo Muy bien Rock and roll Intoxicados Esa onda Más o menos No sé si están intoxicados Pero sí Yo por la voz Le saco así Como un ton Medio rolling A medio stone Puede ser O sea Medio rock and roll O si va por ahí Al final del 2013 La banda empieza a trabajar En su siguiente placo Por acá Lo vemos tocando En un montón de lugares En el Spall Así es Ya no estaba La SG La Telecaster Siempre presente Lo mismo que el Piluso Veo un Marshall Porque se fijaba En los equipos Bueno es importante Mirá los autitos Que tiene Piluso El Piluso Man Bueno y empiezan a trabajar En su siguiente placa Y buscando profesionalizarse Entran al estudio Del abasto al pasto Y ahí se lo ven Muy profesional Bueno ahí están grabando Con Álvaro Villagra Acá fueron comandados Genial ¿Qué año fue eso? Esto fue en el año 2013 Entran a grabar Su siguiente disco Ahí ya grabando En el estudio Ahí está Álvaro Muy atento Mirá Esto es un sol Genial Le estaba mostrando Claro Solamente hacía temas En la y en red Álvaro todo bien El vago lo reprodujo Un montón de bandas Comprate Ponerle un Mirá la silla que tiene Claro Un tapizado nuevo No sé Que se lo llevaba No dice tan caro Obnubilado De nuevo Me gustó esa palabra Que le usé temprano Rodri ahí Viendo a Álvaro Villagra Enseñándole Tocando un sol Después de haber grabado Todo esto Sacan este disco Que se llama En pie Arme una lista de reproducción Con los temas que más me gustaron De los discos Ya vamos a escuchar Unos cuantos Sale este disco El corte de difusión Genio Un sencillo Que fue publicado A mediados del 2014 A modo de adelanto Voy a intentar poner Un tema de esto Gustavo Lo tenés ahí Al link Porque no Sabés que Tengo la lista de reproducción Ah muy bien La lista de reproducción Que está en el perfil De Spotify De Cruel Rock Está la lista de reproducción Para los que quieran conocer A Mendigando Acá están todos los temas Que Selección Cruel Rock Selección Junior Ah mirá Tengo todo Tengo todo acá Gustavo Yo soy una persona Que trabaja tanto Boludo Soy tan eficiente Escuchá Genio Escuchá Genio Bien Esto es la mano De Álvaro Villagra Sí Total Ponle Ponle ruidito Ponle ruidito Que te huele el piluso Bueno Sigue la historia De la banda Porque no termina ahí Justamente con Con el amigo Álvaro Villagra Firman Los muchachos Se profesionalizan Firman la distribución Del álbum Y queda La distribución Justamente queda a cargo De Monsterland Discos La empresa del amigo Álvaro Así que bueno Ahí es el primer Laborito profesional De Bendigando Ya en el 2017 Presentan Se meten a grabar Nuevamente Sintiendo la música Sí Muy bien El piluso ¿Será que lo cambiará? ¿Será el mismo? Y no sé La verdad No pregunté sobre el piluso Tenía que haber preguntado Era muy importante Sí Nuevamente Entran a grabar Al estudio De De El Abasto Estas técnicas De escuchar la música Acostado Tal vez para percibir Lo mejor Y el disco que sacan Se llama Salvaje Sale en el 2017 Este tenía una linda Presentación física O sea En físico El disco El formato que tenía El disco Porque era como La campera se abría Ah mira Se abre la campera Y levantas así Y está el disco ahí abajo También Lo que tiene de particular Es que con este disco Los muchachos Para sacar La versión en físico ¿No? Del disco compacto Organizaron una campaña Para obtener El financiamiento Colectivo De sus fanáticos O sea claro Porque son justamente Como son hinchas De independientes Necesitaban una colecta No Bueno Lo que por ahí Muchas bandas Empezaron a hacer A veces De Una especie de Piatron O algo así Claro Claro 2017 En el año 2017 Claro En la época En la que se empezó A hacer un poco eso De No sé No es colecta Pero sí Una especie de patrocinio Juntar la plata Y poder grabar el disco En efecto Así es Lo que se hacía Claro Los muchachos Los fanáticos Ponían plata ¿No? Los seguidores Y era como Comprar el disco En pozo ¿No? Como cuando compras Un departamento en pozo Te compras el disco Invertías en el disco Claro Invertías en el disco Estas zonas tocadas Bueno Presentando el disco ¿No? En diferentes lugares Acá En este periodo Presentando este disco Tocaron en la trastienda El Roxy Y bueno Un montón de otros lugares Buenos lugares Muy lindos Ahí está Mirá Mirá Buen público ¿No? Sí, total Acá Muy contentos Tocando Rock and Roll La verdad El amigo Piluso A full ¿No? Bien Rock and Roll Stars Aplaudiendo Muy contentos En la trastienda Finales del 2018 Se meten a los estudios Y graban este disco Que lleva como título Mundo nuevo O sea Entran en el 2018 A grabar Salen en el 2020 Este disco Se demoran un poquito Pandemia Claro Pandemia Los muchachos No pueden salir A presentarlo Al disco Pero Se dedican ese tiempo Más o menos A grabar Unos cuantos videos ¿No? Graban el video De Sin Nombre O sea Cortes y Difusión Otro tema Que se llama Tele Vintage Y otro tema Que se llama Educadores Todos están En el canal Oficial De la banda ¿Y esta es la portada De ese disco? Esta es la portada De este disco ¿Sabes que no te hice Escuchar ningún tema De Salvaje? Ah mira Hagamos ahora un paréntesis Ahora Ya hablamos De estos dos discos Que sacaron Salvaje Y Mundo Nuevo Escuchemos unos cuantos temas De este disco De esos dos discos Para mi Opinión personal Salvaje Es el disco De la banda Que más me gustó Ajá Cuantos temas también De este disco Que está también Incluido acá Días de perro Por ejemplo Tema agradable Lindo Pianito Tengan en cuenta Que este es un tema Grabado En home studio Digamos Están ellos A distancia Empezaron a escribir Esto Tomando agua Del baño Sigue un poco la historia Ya estamos llegando casi al final Gustavo No te preocupes Yo sé que estás impaciente Sí, no al final Sino la actualidad Acá tenemos al amigo Claro, la actualidad Acá tenemos al amigo Bocha Rondán Y te preguntarás ¿Por qué tiene esa expresión? Porque en esta época 2021 Él abandona la banda Ya se notaba Estas son las sesiones De grabación 2018 Ya se veía Ahí en esa imagen Ya estaba pensando Diciendo Claro Sigo acá ¿Para qué? Él es el batero Él es el batero Claro Mirando justamente Su batería vacía Así con un dejo De melancolía ¿No? Así como diciendo Esos tambores Ya no me llaman Claro, claro Sí, sí Y después de haber Conseguido unos cuantos reemplazos Finalmente entra el amigo Ah, mirá Así como que Cantó Cantó de la banda Claro Rocco Cavalletti Hace dos semanas Que no pestañeo Te dice esa foto ¿Ves? Sí, sí Soy el nuevo batero De esta banda No es de Kibocha Y ahí entra el amigo Que tiene hasta sponsor Mirá De WDrams Y todo Toma el rol de batero Entonces de manera definitiva En el 2022 El grupo se mete nuevamente En los estudios El Abasto Acá está Rocco grabando Ah, con toda la furia Rodri también grabando Nuevamente en el estudio El Abasto Grabando el nuevo disco Del cual Y bueno, ahí está Todo el grupo Ahora, mirá El amigo Piluso Mirá Ah, no Bueno Ya no usa el Piluso No, ya no usa el Piluso Pero tenía pelo En el... Tenía Tenía Tal vez el Piluso Era para tapar Una incipiente Una incipiente pelada Que se venía queciendo Y terminó diciendo Ya está Ya fue Me rindo Este... Así que bueno De este disco Que están grabando Los muchachos Tenemos dos adelantos Tenemos a Lenguas de Rata Eh... Que sonó en su momento En el canal Cruel Rock Under Bueno, ese es Lenguas de Rata Como verán Ya con un sonido Un poco más Este... Más fuerte ¿No? Sí, ¿no? Yo le llamo India Todo esto Boludo Rock Alternativo No sé Que se alejara un poco Del rock and roll inicial Y por lo menos Estos temas que están Como... Anticipando Lo que viene El nuevo disco Está este Y después Fuera de control Que es un rock and roll Que lo escuchamos Subiré Subiré Eso Bueno Eso es entonces La historia Ahí está la banda Mendigando Banda Oriunda de Avellaneda Inició sus actividades En el 2006 Eh... El único miembro nuevo Bueno, es el amigo Rocco En la batería En la batería Eh... Pero bueno Esa es su historia Y pasó acá Por Cruel Rock ¿Qué te pareció? ¿Te gustó la historia? Me gustó la banda Me gustó Una linda historia Sabes que también Me gusta Y es muy... Bueno Es una banda que tiene ya años ¿No? Desde el año 2006 Casi... Este... Casi 20 años Ya de historia Y tienen mucho material Eso está buenísimo Tienen dos demos Y tienen unos cuatro... Cuatro discos Más o menos grabados Y que están subidos En Spotify Eh... Importante Están subidos en Spotify Hicieron lo que tenían que hacer Tienen algunas cosas También subidas en YouTube De ahí lo vimos Eh... Y hacen su laburo Como tienen que hacer Justamente algunas bandas Para tratar de mostrarse Ante todos Así que... Es... Es una muy buena calificación Yo le daría a la banda Aunque yo no estoy Digamos autorizado Para calificar bandas Yo sí Ah... Una muy buena calificación Tienen siete No... Bueno... Yo pensaba que iba a ser más generoso Un nueve No... Está muy bien Está muy bien A todos los que les interese la banda Y quieran escucharlo con un poco más de atención Ahí abajo en la descripción de este vivo Y seguramente en el video Que también va a estar subido en algún momento En el canal Hay un enlace al perfil de Spotify De Cruel Rock Ahí hay un montón de listas de reproducción ¿Te acordás las listas que armamos de bandas De... Cuando escuchamos Internacionales? Claro, claro Bueno, ahí está también La lista de reproducción de Mendigando Mendigando, Selección Cruel Rock Vayan, escuchen Y si no, escuchen Bueno, los buscan ahí en Spotify Están en YouTube Están por todos lados Están en Instagram Eh... Vayan Y escuchen Porque están muy bien Lo que hacen los muchachos Eh... Bien, bien, bien Ahí está, ya está Ah, listo Lo que acabas de ver Es un fragmento De la transmisión en vivo Que realizamos este domingo 25 de junio A las 22 horas Si querés ver la grabación De esa transmisión Completa Ahí abajo En la descripción Te dejo un enlace Hace click ahí Y... Mediante una mínima colaboración Al canal Convirtiéndote en miembro La vas a poder ver completa A esa transmisión Y a todas las transmisiones Que realizamos anteriormente Aquí en Cruel Rock Si decidís convertirte en miembro Vamos a estar por supuesto Eternamente agradecidos con vos Pero... Ya sabés Recordá que Todos los domingos A las 22 horas Estás invitado a participar De nuestras tertulias nocturnas Las cuales, bueno Tienen acceso libre y gratuito Siempre y cuando estemos en vivo Y en las mismas Además de interactuar Con todos ustedes A través del chat Bueno Vamos a ir repasando La vida y obra De diferentes artistas rockeros Así como también Repasar todo el mapa De Cruel Rock Para descubrir las diferentes fechas Que están organizando Las bandas Under Ya sea en diferentes lugares De nuestro país Y por qué no En diferentes lugares Del mundo Así que No te lo pierdas Este domingo A las 22 horas Estás invitado a participar De las tertulias nocturnas De Cruel Rock Y bien Muchas gracias a todos Los que se quedaron Hasta este punto Del video Y ya saben Si es que la pasaron bien Viéndolo Pueden aportar A este O apoyar Este contenido De diferentes maneras posibles Permiso Pueden dejar un like Al video Pueden dejar un comentario Ahí abajo Suscribirse al canal O unirse Como lo hizo Toda esta gente Que está apareciendo Aquí en el costado ¿No? Quienes a cambio De algún que otro beneficio Aportan platita A este proyecto Y también por supuesto Pueden hacer sus donaciones A través de la gorra De Cruel Rock Los enlaces a Mercado Pago Los encontrarán Ahí abajo En la descripción Con que hagas Al menos Una cosa De las que acabo de mencionar Vas a estar apoyando Enormemente Al crecimiento De Cruel Rock Este proyecto Que lo único Que trata de hacer Es difundir La cultura rockera Lo más que se pueda Así que bien Eso ha sido todo Por el momento Nos estamos viendo Muy pronto gente Muchas gracias Chao